Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Busca de Criptón. En este canal, como ustedes ya saben, siempre damos a conocer nuevos artistas, nuevas obras, o al menos artistas que tal vez ya hace rato, como vos, que vienen dando vueltas en el ambiente, pero no todos conocemos a todos los autores, así que siempre acá está buenísimo divulgar los trabajos. Así que estamos acá con Dolores Alcatena. Muchas gracias, Dolo, por estar acá. No, muchas gracias a vos. Ya desde hace 2017, quedando dando vueltas, ahora está a punto de salir el quinto libro. Así que bueno. ¿Y cómo se va a llamar el quinto libro? ¿De eso ya hablaste en algún lado o puedo poner primicia acá abajo? No, ya hablé, ya hablé. Ya está la preventa. Ah, ok, ok. Que es el fuego que purifica, que bueno, en teoría iba a estar ya para fin de mes, pero hay que ver qué pasa con la imprenta. Pero bueno, ya en teoría para agosto está. Ya está entre nosotros. Yo siempre le digo a los invitados que los que ya te conocen van a ver el video y van a disfrutarte como siempre, como disfrutan de tus cómics. Pero hagamos el video para quienes no te conozcan. Aprovechemos y se den el gusto de hacerlo, ¿no? Entonces, me parece una muy buena carta de presentación hablar de que en una carrera sos tan joven, no sé tu edad, pero bueno, sos mucho más joven que yo, y ya ganaste un premio, el premio Cinder. O sea, wow. O sea, no tengo nada que decir más que wow. Ah, bueno, gracias. No me lo voy a venir, la verdad. Fue un honor muy grande para mí ganar el premio Cinder. Porque nada, es muy lindo que entre todos celebremos la historieta y me encanta que existan premios para celebrar eso. Y nada, no me esperaba que una obra mía estuviese entre. O sea, no es que para ganarte un premio vos tenés que llevarlo, presentarlo como diciendo me interesa participar. Bueno, contanos cómo te enteraste. Claro, eso vendría a ser más como concurso, ponele eso que decís vos. Claro. Que yo en general, no, no participo, de hecho nunca participé en uno. Quizás debería, o está bueno, es como bueno, es bueno también para... Sí, sí, es recomendable, te fogeás en los concursos, está bueno como experiencia. Nada, esto me enteré simplemente cuando anunciaron quiénes iban a ser todos los nominados para este año de los Cinder. Y ahí estaba. Creo que me avisó un amigo que me dijo, che, entra a la página de los Cinder. Y nada, y lo vi, no lo podía creer. Hubo una entrega en la Biblioteca Nacional, re lindo. Sí, me imagino, un orgullo. Hacía un re frío. Me encanta el frío a mí también. Ah, sí, team invierno, team invierno. Ahora que todos lo tenemos que vivir en blanco y negro. Pero... Siempre team invierno. Yo era team invierno igual, pero me pasé a team verano porque estoy envejeciendo. Ah, bueno. De verdad, fuera. Este año lo decidí que dije, el frío ya no lo soporto más. Es que es lindo obligarse en invierno. Yo también tengo frío, pero te obligás. Es solucionable. Sí, aparte de siempre que comparamos, no puedo creer que estemos hablando de esto, pero bueno, estamos hablando de esto. Uno cuando habla de que soy team invierno o que habla de que soy team verano, está comparando lo que padece lo peor, la peor expresión del invierno versus la peor expresión del verano. Y yo, ¿para qué elegís si la pasamos mal todos? O sea, cuando estamos hablando del peor calor recalcitrante, la estamos pasando mal todos, los de los dos team. ¿Entendés? Exactamente. Es que eso es lo que yo no entiendo de la diferencia entre teams. Porque para mí en invierno, yo nunca la paso mal. O sea, yo entiendo que hay gente que sí. Pero yo en team invierno para mí siempre es solucionable. Mientras más frío tenés, más abrigado podés estar. Para mí todo el tema de los teams igual es que hay mucha gente que tiene ganas de pelear. Claro. Porque, o sea, todos la vamos a pasar mal en invierno o en verano si hace demasiado frío o demasiado caldo. Entonces, ¿para qué estamos discutiendo? Pero por eso, pero digo que cuando argumentamos lo hacemos de manera muy segmentada. Yo hablo todo lo bueno de mi equipo y me olvido de lo malo. Y pretendo hablar todo lo malo de tu equipo. Sí, sí, cuando se habla de team Marvel o team DC me pasa bien. Yo soy team DC. Yo también, yo también. Ah, bueno. Mi generación es re team Marvel. Yo soy el 99, así que, pero no me gustan las figuras de Marvel mucho. Algunas. Para mí la serie de Bruce Team de Aria de la Justicia fue como, bueno, es eso. Bueno, estás hablando como si fueras de mi generación. Se ve que te gusta revolver los cajones, que te conformás con lo que está arriba de la batea. O buscar lo tuyo. De hecho, cosas nuevas no leo casi nada. Ok, les prometo que vamos a hablar de tu trabajo, pero como nos distrajimos, estamos hablando de cualquier cosa y me divierte, vamos a seguir por ahí. Es que es muy divertido hablar de Marvel o DC. Sí, sí. Sí, dijiste que no te gustan las películas de Marvel. A mí me gustaban un montón y el mes pasado me hice una maratón en Disney Plus que me vi todas las películas de Marvel, desde el 2008 hasta acá y me las arruiné. Ahora no las soporto más. Me di cuenta de que, claro, verla una cada seis meses descansaste. Es aceptable, claro. Pero yo quería disfrutar de la coherencia, de que este actor secundario que aparece en siete películas, acordarme quién es y qué sé yo. Es que para mí, ¿sabes cuál es el problema? A mí no me gusta el universo cinematográfico. Eso es lo que me... Porque yo todavía no me acuerdo con quién lo estaba hablando, pero el tema de que últimamente, ya hace varios años, es medio imposible insertarte como una persona nueva al cómic. Sí, me he hablado. Porque siempre tenés que haber leído tal serie y tal serie de no sé quién y no te podés meter. Es el gran problema, sí. Entonces, la película de Marvel, o sea, las películas en general, estaba bueno porque era un momento de cabida para toda la gente que no lee y que es nuevo para ellos el personaje, ponele. Y ahora es lo mismo, porque con el MCU hicieron exactamente ese mismo problema de que tenés que haber visto 20 películas. De hecho, ya retiraron a la generación original, lo retiraron a todo porque no cumpla 50 años en Hollywood. Para mí, las mejores de Marvel son las de Spider-Man, ¿viste? Las primeras que están fuera de cronología. Las de Sam Raimi, sí. ¿Vos vas a decir las primeras? Las primeras primeras. Claro, claro. Las primeras primeras para los que nacimos en los 80 para acá, porque en realidad hubo una serie en los 80 de un actor rubio. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, vi una película de Spider-Man que luego se hizo serie también. Como que la película fue un piloto largo de esa serie. Pero sí, bueno, definitivamente la de Sam Raimi me parece que todos tenemos esa idea. Es como que el Superman de Christopher Reeve y el Spider-Man de Tobey Maguire, la verdad es que ya están instaladísimos. Es que sí. En cambio el Batman es como que me enamoré de todos. Cada uno que viene digo, pero ¿cómo van a mejorar el anterior? Me gustan todos. Batman la verdad que se presta para hacer algo muy diverso y que siga funcionando. Cuando en cambio Superman le cambias una coma y la gente empieza a putear. Sí, es que para mí igual depende mucho de... Bueno, justamente eso. Viene hace tantos años, tantos años, todos los personajes. Que viste que cada uno tiene como su versión. Yo sé todo lo contrario. Todas las adaptaciones de live action de Batman no me gustan ninguna. ¿En serio? Me doy cuenta que somos absolutamente opuestos y eso me gusta. Eso va a hacer que la charla sea más interesante. Porque de hecho, bueno, estamos hablando de mucha paja. Generalmente, primero hablamos de la carrera del invitado y terminamos hablando de paja como corresponde. Pero acá nos fuimos por la rama demasiado rápido. Así que mejor retrocedamos y empecemos a hablar de tu trabajo. Uno que me llamó la atención es Lovecraft. ¿Se pronuncia Lovecraft? Lovecraft. Depende. Yo le digo Lovecraft. Pero hay gente que le dice Lovecraft. Sí. Esas cosas que siempre las vemos por escrito y no... Bueno, Lovecraft. Lovecraft y Negrito que... Bueno, contales vos. Presentales tu trabajo vos. Pero yo leí de qué se trata y me parece que va a ser un cómic espectacular. Está hecho para mí. Ay, muchas gracias. Es que a mí me encanta Lovecraft. En realidad arrancó un poco como medio joda el cómic. Arrancó como un mini-scene. ¿Viste qué es eso? Que es una hoja 4 que la doblas en 8. Sí. En una época yo estaba en un taller de Manuel Loza, de Capitán Manu. Estábamos... Creo que era para la crack. O no me acuerdo para qué evento era. Pero cada uno iba a armar un mini-scene. Y yo no sabía de qué armar. Ahí aprendí lo que era ese formato. Y yo justo en ese momento estaba releyendo los cuentos de Lovecraft. Porque me regalaron la colección en esa época. Yo soy muy fan. Me encanta. Es un señor hermoso. Y a mí lo que me llamó mucho la atención es que es un tipo que siempre en su escritura es muy frío. Es más bien reservado. Ese horror cósmico es bastante frío. No es para nada sentido sus personajes. Es raro. Y pues el tipo decidió escribir así una decisión así estilística. Y me sorprendió que en el libro este que me habían regalado estaban las cartas que él escribía a sus amigos. Y en las cartas se puede hablar de su gato que se llama Niegerman. Qué bueno. Negrito. Claro. Claramente. Me sorprendió que el tipo cuando hablaba del gato siempre habla como un nene. Como que se re emociona y le requedó que era un gato que se escapó cuando era un nene y nunca lo volvió a ver. Este tipo que siempre habla de una forma tan piedrita de todo. Se ponía a hablar de su gato. Y se ponía a hablar con una magia de ese gato. Que era una cosa impresionante. Y a mí me conmovió un montón. Porque también eso me pareció como una historia medio triste. Porque la vida de Lovecraft es una vida medio triste en general. Y como él nunca pudo soltar a ese gato. Y por la parte si vos lo lees a lo largo de un montonazo de cuentos de él. Lo vuelve a meter al gato. O sea como que siempre lo tuvo presente. Y ahí apareció como una idea medio un chiste. De que hubiese pasado si el gatito negrito lo protegiera a él de todos esos monstruos. Y un día se fue y por eso él quedó desprotegido ante todo ese mundo de hombres pescados. Por eso como Lovecraft es un personaje en tu cómic. Y me imagino que vos habrás jugado a imaginártelo a él como por sus cartas o por su escritura. Que en realidad, ojo, porque es la manera de escribir que vos me decís que él tenía. Probablemente sea una especie de personaje en el que él se ponía para lograr un tono en el cual él quería escribir. Y después era una persona totalmente diferente. Vos tuviste que imaginártelo a Lovecraft. Sí, o sea parece que el tipo en la vida real, más allá de que tuviese un personaje para escribir y todo. Era un señor bastante particular parece. Y tenía como medio ansiedades sociales, era como medio para adentro. Pero bueno, nada, yo lo pensaba más del punto de vista de que quizás es el tipo, que el tipo también era así. Por el miedo que le tenía a todo. Porque el tipo claramente le tenía miedo a todo, era un fóbico terrible. O sea, le tenía miedo a la gente, al mar. Miedo a todo, pobre. Yo lo traté de pensarlo más del punto de vista como un nene que todavía no está así como más endurecido. Entonces era eso, era simplemente como reducir el personaje. A lo que pedía la historia. Claro. Porque yo soy de la idea de que para mí está muy bueno cuando vos querés contar una historia, no importa que tan grande sea. La base tiene que ser algo chiquito, entre comillas, y que vos puedas entender. Porque yo, para mí, hacer El Señor de los Anillos, que es una mega saga, tenés que tenerla muy clara. Sí, tenés que tener en claro, me gusta mucho lo que decís, tenés razón, es algo que me gusta inculcar a mis alumnos, que cuando vos escribas un guión podés irte por la rama todo lo que quieras, pero el árbol, agregale todas las ramas que quieras, pero tiene que tener un tronco. Y vos tenés que tener en claro que más allá de que la historia la puedas disfrazar del género que quieras, superhéroes o fantasía heroica, lo que quieras. Pero, ¿cuál es el mensaje que querés transmitir? Y no me refiero que el mensaje tenga que ser una moraleja, nada. ¿De qué estás hablando vos? Que bueno, nada, la idea es que el gatito en realidad se fue cuando él lo perdió. La idea es que en realidad el gatito se fuera a la tierra de los sueños, después de eso al inframundo, para poder mantener a todos los demonios lawcraftianos a raya entre ellos. Bueno, Tululo, personajes de Innsmouth, todos los personajes del mal. Yo a partir de este momento voy a pronunciar todo como vos lo nombres, porque yo siempre dije, ¿cómo se pronuncia Tulu? Yo le decía Cuchutulu, ¿cómo se dirá esto? Igual, yo le digo Tulu, pero bueno, hay muchas versiones. No sabemos, claro. Es que el chiste es que es impronunciable, entonces cualquier pronunciación es aceptable. Bueno, y la fantasía es algo habitual en tus cómics. Sí. Desde muy chica, yo cuando dibujo, incluso cuando es solo ilustraciones y no hago historietas, yo siempre tuve muy presente la cosa de que quiero contar algo. O sea, que cuando yo hago una ilustración, que no sea solo estéticamente agradable, o no, o sea, pero la idea es como que genere algo y que cuente algo. Pero es porque yo tengo un tema de que me gusta contar cosas, entonces como que la historieta para mí simplemente se volvió como, eso es una herramienta para que yo pueda contar algo. Tenemos otro ejemplo más, las hijas de Sedna. ¿Cómo crees vos? ¿Cuál es tu proceso para que vos, utilizando como personajes, criaturas que son humanoides, no humanas, humanoides, y de hecho estéticamente los alejas bastante de lo que puede ser la fisonomía humana, más allá de que por ahí puedan tener dos piernas, dos brazos, que es lo de menos. Me refiero a la expresividad que puede tener un rostro humano, con el cual cualquier lector puede identificarse rápidamente. Vos necesitas que tus personajes, teniendo rostros tan diferentes de los nuestros, puedan generar empatía con los lectores. Y lo lográs. Ah, bueno, qué bueno. Pasa que como yo soy una amante internida de los monstruos, los amo de toda la vida. Me encantan y para mí es una cosa muy impresionante cuando con un monstruo podés lograr empatía. A mí me agarró sobre todo, así como el primer monstruo que quise, fue Frankenstein de Boris Karloff, que yo vi esa película en VHS, que yo era muy chica, no sé, tenía cuatro años, y a mí en esa época me dio muchísimo miedo la cara de él. Que me daba mucho miedo, pero, nada, vos ves la película y es descorazonador, descorazonante. Sí, descorazonador. Eso. Creo que lo dije bien, no estoy seguro. Bueno, desgarrador, ahí está. Es, desgarrador, sí. Es muy desgarrador cuando lo ves y vos decís, ¿cómo te pueden generar esto con este monstruo? Para mí es como una búsqueda que no necesariamente la hago consciente, simplemente se da que termino teniendo personajes que tienen aspectos no muy agradables, digamos, pero que puedan generar alguna clase de emoción en el lector. Me parece que tu camino fue encariñarte primero vos con tu personaje y a partir de ahí confiar en él. Es que yo generalmente no pienso demasiado las cosas antes de lanzarme un proyecto, justamente vos decías que lo que más disfrutas es la etapa del guión. Para mí en realidad como que la etapa del guión en sí es más o menos la misma que dibujar, porque yo en realidad lo que más me cuesta es escribir, pero lo que vendría a escribir yo en realidad no es el guión, yo escribo el diálogo una vez que está todo dibujado. Pero cuando yo voy armando una historia... Ah, mirá vos. Sí. Pero se puede decir que visualmente la página hasta la vas improvisando. Claro. Mirá vos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué riesgo! Ah, no sé. Nunca trabajé de otra forma, es raro. ¡Qué bueno! O sea, para mí no es raro, para mí es cómodo, pero... Pasa que yo las historias las concibo primero visuales, o sea, yo lo que voy a ir contando lo voy desarrollando a medida que lo voy dibujando. Porque tengo alguna idea suelta, es como, bueno, me siento y arranco. Y una vez que recién está todo, todo, todo dibujado, ahí después me siento y escribo el diálogo. Porque el guión lo voy haciendo con el dibujo. Claro, claro. Porque también te va llevando solo el personaje por donde necesita ir. Entonces es eso, no hay tanto estudio previo. Es como, bueno, a ver si este personaje funciona y en qué universo funciona y en qué situaciones funciona. Mirá vos, me gusta mucho esto de charlar con diferentes colegas que todos tienen un proceso totalmente diferente. Y si vos justamente, vos me decís, me resulta cómodo así, listo, esa es tu manera y es la correcta. Es muy real eso que se dice que a veces, es un cliché del guionista, del escritor, esto de que los personajes se escriben solos. Cuando uno escribe, entiende perfectamente a qué se refiere. Vos creás a tu personaje, llegás a conocerlo, entonces después él te dice si quiere doblar a la izquierda o quiere doblar a la derecha. Es que la historia misma siempre te va pidiendo, de la misma forma que te pide un distinto estilo de dibujo para tal cosa o tal otra, distintas formas de entintar. Entonces, la historia sola te lo pide, entonces es como, te tenés que ir dando cuenta por dónde necesita ir, ya va como más allá de lo que vos habías pensado. El otro día estaba dibujando, arranqué un libro nuevo, hace dos días. No para de producir. Es que lo disfruto mucho, disfruto mucho de estar trabajando y de hecho cuando estoy, que terminé un libro y todavía no arranqué otro, porque nada, me estoy tomando un pequeño recreíto. No lo termino de disfrutar, o sea, está bueno porque tengo más tiempo para leer o para hacer otras cosas. Estás caminando sola en el departamento diciendo, oye, ¿qué hago? Y ahora, y miro el lápiz, y bueno, nada, disfruto mucho de estar trabajando en algo, pero nada, sí, yo igual soy medio sacada porque trabajo bastante, pero nada, sí es algo que disfrutás. Obvio, obvio. Hay que aprovecharlo. En realidad la idea es hacer dos libros en paralelo, porque quería ver si podía terminar los dos más o menos al mismo tiempo por cuestiones editoriales. No creo que pueda igual, pero bueno, arranqué uno, que era el que tenía menos procesado en mi cabeza, y la mitad de las cosas que dibujé, no, las descarté completamente. Y bueno, llegó un punto de la tarde que dije, bueno, no, mira, claramente no está yendo por ahí, estas 20 páginas no las voy a usar. Y al día siguiente me puse... ¿Vivís con calma? ¿O realmente es una tormenta ese día si soy la peor? Yo estoy hablando de mí, claramente, no estoy hablando de vos. Yo cuando no me gusta la página ese día, soy lo peor que le pasó a la historieta argentina y mundial, y cuando me gusta la página como quedó, soy el mejor del mundo, y no me puedo sentar en el sillón porque floto, ¿entendés? Está bueno eso igual. No, no está bueno. Porque las dos posturas son totalmente falsas. No hace falta atormentar... 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 Uy, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué estamos tomando? Es la humedad, es la humedad. No hace falta atormentarse tanto cuando no te salen las cosas. Ya uno tiene que saber que forma parte del proceso y que te va a suceder eso. Y tampoco hace falta darte palmadas en la espalda a uno mismo porque eso nunca te lleva a ningún buen lugar, ¿viste? No, pero qué sé yo. O sea, me pasa como el momento que, no sé, porque aparte yo dibujo muy... Yo no hago una página terminada, digamos, y después paso a otra. Como lo hago a medida que voy pensando la historia. Claro. Yo hago todo en boceto, un boceto bastante... Mis bocetos son medio desastre. Porque me dejo más que nada para tinta. Porque te entintas vos misma. Claro. Claro. Sí, es normal. Me lo han dicho varios colegas que cuando se entintan a sí mismos, el lápiz es casi un boceto que confían en sí mismos. Es que aparte yo lo tomo del punto de vista de vos estás pensando la historia, después la vas a dibujar. Arriba de eso lo vas a entintar y arriba de eso vas a poner un guión. Si no te dejas una pequeña sorpresa en cada paso, es un plomo. Fua. Se nota que tu proceso creativo es verdaderamente un juego. Es que así descubrí que me sirve trabajar porque el otro día lo hablaba con un colega también que hablábamos de la diferencia de procesos y que para mí, o sea, cualquier proceso que te sirva está buenísimo. O sea, lo importante es que te sirva a vos. Claro, claro, claro. Porque estábamos hablando de eso que él me decía, en plan, yo no podría, necesito como cierta estructura. Sí. Y yo con cierta estructura que quizás a veces está bueno porque te ayuda a ordenar un poco mejor las ideas, ¿no? Como hago yo que termino un libro y después es como que vuelvo y voy a meterle siete páginas acá y empiezo a agregar y a sacar. Que bueno, yo tuviese un trabajo más estructurado, no pasaría eso, pero bueno, me pasa. Nada de eso, es como cada uno tiene que encontrar su proceso. Y también el proceso no es inamovible, ¿viste? Va cambiando según... Vas evolucionando vos como persona, por ende vas evolucionando como autora y entonces tus obras van a evolucionar con vos, sí, obvio. Claro, y aparte mismo el trabajo a veces te pide un proceso distinto al que estás acostumbrado. Volvamos un poco para atrás porque estábamos hablando de monstruos y hubo algo que me pareció interesante para que lo charlemos, debatamos. Porque en realidad te estoy por preguntar a vos qué son para vos los monstruos y yo no tengo muy en claro qué son para mí los monstruos. Me voy a esplayar un poco y después cuando te aburras me interrumpís. Voy a ver si encuentro la pregunta en el medio. A mí me fascinaban mucho los monstruos de la época de la literatura inglesa victoriana, siglo XVIII creo que era. Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, que eran seres que sufrían y de ahí monstruos, pero todos podíamos sentir empatía con ellos. En cambio, como que en la era moderna, arruinado por el cine de terror más choto de Hollywood, hay muy buen cine de terror en Hollywood, pero suelen ser minoría. Y hay muchos cines de monstruos que simplemente son personajes chatos. Desde, no sé, Martes 13, que simplemente está ahí de pie para matar gente, a, no sé, convertir en monstruos a los tiburones, que los tiburones nunca atacan a los peliculones. Pero bueno, digamos, ¿qué es un monstruo? Pregunto. ¿Simplemente un ser con unos dientes muy largos? ¿O qué es lo que los hace monstruos? O sea, que supuestamente feos. O sea, ¿para vos qué es un monstruo? Porque estabas hablando con cariño de los monstruos, ¿entendés? Porque está ese tema, es como muy, es muy debatible, es muy delgada la línea de lo que es o no un monstruo, es muy subjetivo. Tal cual. Porque es verdad que, bueno, tenés el monstruo de peligro de terror, pues el monstruo más chato, que ojo, también me gusta dibujarlo, porque es divertido dibujar cualquier clase de monstruo. Pero cuando hablo de los monstruos que me gustan a mí, especialmente son esos, son los atormentados, son los, le quiero dar un abracito. Pero dentro de eso también... Ya te imagino en tu casa, no solo con tus siete gatos, porque sí tienes siete gatos, sino como rodeada de monstruos, al menos imaginarios, porque te veo que se te ilumina la cara cuando me hablas de monstruos. Es que los quiero mucho. Es como que le decimos monstruo a algo que no entendemos, e inmediatamente, cuando lo entendemos, deja de ser un monstruo. Es que si nos ponen, no sé, como en un lugar más de lo simbólico del monstruo con él, a mí lo que me gusta es que, bueno, por ejemplo en la mitología, ¿no? Que la mitología es un símbolo de absolutamente todo lo que está en la humanidad, todo, tipo las cosas buenas, las cosas malas. Entonces, para mí, el monstruo muchas veces refleja como eso, como lo que en realidad está mal, entre comillas, pero ¿qué es estar mal? Porque es como medio, depende de tu contexto, depende de muchas cosas, lo que vendría a ser algo malo. Y entonces, para mí, el monstruo yo no lo tomo como el villano, porque el monstruo es otra cosa. Claro. Para mí, el villano es el villano, el malo, ponele. De hecho, tenemos el ejemplo de La Bella y la Bestia, donde el villano no era el monstruo. Sí, o Dios a película. Pero por eso, como bien decís vos, de la mitología, los monstruos existieron, digamos, estuvieron en todas las mitologías, los dioses buenos, los dioses malos, que podríamos hablar. Y que en realidad es ambiguo, porque también los dioses malos tienen como aspectos positivos, o sea, Zeus, todo bien, o sea, es como considerado un dios bueno, entre comillas, pero nada. Menos desde el punto de vista actual, digamos, con los ojos que tenemos ahora, no nos puede caer muy bien Zeus. Es que para mí ese es el chiste, o sea, como que no estaba diseñado como para que sean buenos o malos. Claro. Para mí es como, está diseñado porque son todo, porque todos somos todo. Bueno, y de hecho, a las conclusiones que llevo, y por eso me gustan tanto las historias de monstruos clásicos y no tanto las de monstruos modernos, porque simplemente son demasiado chatos, pero en las historias de monstruos clásicos, en realidad, más que villanía, había injusticia. Sí. Siempre hay una historia de injusticia, hay un momento donde el monstruo tenía la posibilidad de tener una buena vida y algo salía mal. Por eso me gusta que vos hables de los monstruos con cariño, cuando se supone que los monstruos son aquellos que nos tienen que hacer taparnos abajo de la fazada. Es que sí, es que a mí me pasa eso, como que supongo que por eso tiene que ver con muchas cosas, de libros y películas que he consumido a lo largo de mi vida, pero creo que arrancó un poco por Frankenstein. Y bueno, sobre todo por eso, nada, es como el amor a esos bichitos que son distintos y como incomprendido y esas cosas. Pero no hablas de vos, cuando vos creas tus monstruos, estás construyendo personajes totalmente ajenos a vos, no es que tratás de desahogar cosas tuyas a través de ellos. Bueno, para mí es como, para mí es imposible no sacar para afuera cuando estás escribiendo, no importa si estás escribiendo para un monstruo o como para un personaje específico o para villano, hay cosas tuyas en todo, me parece, en toda una historia. O sea, lo que no significa que sea algo autorreferencial o autobiográfico. No, es claro. Es que para mí cuando estás contando una historia que es una historia que es tuya, o sea que no... E incluso cuando estás reinterpretando una historia que ya existe, pasa a través del filtro que sos vos y cuando pasa a través de ahí, no, es inevitable que vos ahí también vuelques un poco tus ambigüedades. Estás dando opiniones, estás dando opiniones. Contar una historia totalmente ajena a vos, igual es tu punto de vista de aquel mundo que estás creando. Entonces, sí, posiblemente en los monstruos de mis historias hay un montonazo de cosas mías que saco para afuera, a veces no me doy cuenta y a veces sí me doy cuenta. Y a veces me doy cuenta cuando terminé el libro y lo veo y es como, ah, mira, eso es mío. Pero pasa tanto en los monstruos como en cualquier personaje de la historia. ¿Te pasa que cuando mirás tus trabajos en retrospectiva, ya habiendo tomado distancia de ellos, porque ya después de esa obra hiciste varias obras más, tomás distancia, y la volvés a mirar y encontrás cosas totalmente diferentes que no sabías que estabas vos diciendo en ese momento? Perdón, tengo hipo. Perfecto. Perdón, es que como, tomé el té muy despacito. No, pero aparte, primero que es tierno tu hipo, pero aparte tu reacción fue de pedir perdón, que no pasa nada, tenés hipo, ¿entendés? Pero fue como, perdón. ¿Cuál es la pregunta? No me acuerdo. No, a mí me pasa que cuando termino un libro, como hago todo yo, el proceso de autoedición, todo, cada vez que termino un libro lo leo y lo releo y lo tengo como masticadísimo antes de mandar a imprenta, porque nada, para corregir, después porque, primero le hago una lectura cuando lo termino, después una segunda lectura para corregir cosas, después una tercera lectura, capaz con alguna persona más, para ver si hay algún error tipográfico que se me salteó o algo, que siempre hay alguno. Y también pasa que yo se lo mando a varias personas para que lo lean, personas que no leen historieta, personas que sí leen historieta, ¿viste? Para saber si está claro, la narrativa, todas esas cosas. Entonces ahí es como que, mientras tanto, yo lo sigo corrigiendo y después lo paso, tipo, a demasía, después línea de corte, todo eso. Entonces para cuando lo mandé a imprimir, lo tengo súper mega masticado. Entonces me pasa que no, lo tengo tan interiorizado que por más que pasaron muchos años, ¿Pero volviste a leer alguna vez una obra antigua? Sí, y me la acuerdo de memoria, entonces es como... Ah, bueno, yo te digo porque tengo mala memoria yo y a veces, ¿viste? Como el año pasado reedité obras mías, ¿viste? En España, las saqué todas juntas, que se llama Libro de Alma, creo que es la segunda vez que en una charla, pareciera que estuviera haciéndome... Pareciera que cada vez que hablo con un invitado también me hago un tobombo, pero bueno, es mi canal, muchachos. No, pero aparte... Cada tanto tengo que hablar un poco de mis libros. No, pero aparte, o sea, también uno habla desde su experiencia, así que... Sí, claro, exacto. Entonces me pasó en mi experiencia que releí las obras a ver si todavía me gustaban y me animaba a volverlas a editar como 15 años después, ¿viste? Pero también ten en cuenta que por eso pasaron muchos años entre que vos terminaste y las volviste a leer, para mí es hace 3 años atrás, no es tanto. Tenés razón, tenés razón, hay una diferencia. En 10 años te digo. Mencionás que vos te editás, o sea, Jano Comics es el sello tuyo, ¿no? A través del cual sacás todas tus obras. Sí, en realidad es un sellito así, es simbólico, porque no está registrado, estoy registrada yo como... Ah, no tenés una editorial legalmente hablando. Claro, no, esto es como edición de autor, que es como una de las casillitas, que no figuras como editorial, es autor-editor. Entiendo, no sabía que existía esa modalidad. Yo tampoco. Está buenísimo. Yo me enteré cuando... Me imagino que es más simple entonces sacar libros de esa manera. Claro, o sea, en realidad Jano Comics es simbólico. Pero sobre todo, para mí, la gracia de ver una tapa de un libro es que esté con su sellito, que esté con todos los chiches. Sí, porque aparte del sellito supongo yo que una persona que, bueno, también lee Dolores Alcatena en la tapa, obviamente, pero el sello lo puede como tener ya en su memoria, como me gustó un libro de ese sello, voy a leer otro libro de ese mismo sello también. Es que tal cual, o sea, yo también lo pienso desde el punto de vista de que yo tengo alma de completista, entonces cuando me gusta algo de algún autor o de cierta editorial o lo que fuera, es como que ya me genera como confianza, así comprar ahí. Entonces nada, para mí era como parte porque me gusta el chiche de la tapa, con toda la giladita, con todas las cosas lindas y aparte por eso, viste, para que tenga algo capaz como que es más reconocible visualmente. Bien, no quiero ser imprudente al preguntarte esto, pero me voy a arriesgar a hacerlo porque te lo quiero preguntar porque desconozco por completo cómo es tu situación, entonces la verdad que como también soy esteretista, tengo mucha curiosidad. O sea, yo quiero empezar a publicar cosas mías acá, viste, entonces hasta vos me vas a terminar, yo en su momento te voy a pedir consejos a vos que tenés un camino recorrido al respecto, pero se puede vivir de, uh, esperá que esos bocinazos me están puteando porque estoy siendo impertinente. ¿Cómo sería un modelo de negocio para, no es lo mismo preguntárselo a Omnipress o a Ibrea que preguntártelo a vos, ¿no? ¿Cómo es el modelo de negocio para un autor independiente? Y mira, la verdad que vivir, no podés vivir de autoeditarte solo, o sea, porque aparte también tenés en cuenta que en mi caso, que yo relativamente rápido saco libros, así donde no hay tanto espacio entre libro y libro, te podés ir manejando, ponele, pero ya llega un punto que pasan los meses y bueno, se fue, se fue todo el ahorro. Y también el ahorro en parte es para imprimir el próximo libro. Claro, 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 hay reinversión constantemente. O sea, sí o sí tiene que estar intercalado con trabajos para editoriales o trabajos freelance, o sea, sí o sí. Entonces vayamos a lo fundamental, la gente que quiere conseguir tus libros, obviamente puede ir a tanta feria de autor independiente que vos sueles ir a ello, pero además que por tus redes sociales. O sea, no hay una distribución formal en librería. No, no, en algunas comiquerías estoy cada mes o cada dos meses, generalmente voy a dejar algunas comiquerías así distribuidas por capital. Y después si alguien vive en Jujuy, te puede escribir y se la mandas. Sí, o también le pueden escribir a las comiquerías, porque de hecho hacen envíos. Y nada, generalmente igual cualquier duda me pueden escribir y ponerle que hay algunas cosas que yo ya no tengo stock, pero una comiquería sí, bueno, generalmente te digo, bueno, podés preguntar acá o acá. Claro. Así que generalmente cualquier duda me pueden escribir a las redes sociales. La cosa de estar presente, ahí se te van generando también como otras situaciones, viste, que es como bueno, que te salen una reedición por editorial o lo que fuere. O sea, es cuestión de estar presente y estar en comiquerías. Totalmente, el mejor lugar donde estar presente es en las comiquerías y en los eventos, donde está el lindo ida y vuelta con tu público. Y es que los eventos están muy buenos por eso, porque también te conocés con mucha gente y podés hablar con los autores. Yo conocí un montonazo de autores así, que capaz los veía medio de lejos, en dibujados, el primer evento que empecé a ir, y te acercás y es como, oh, mira, me gusta. Nos habíamos cruzado en un dibujado, simplemente yo no te conocía. Posiblemente. No, es que aparte, eso es lo que pasa, que todos nos cruzamos en algún momento, porque no es tan grande el mundillo. Claro, es todo lo contrario. Más bien chiquito. Sí. Pero es muy lindo. Es muy lindo. ¿Sentís que acá hay muchas cosas en las que mejoraste respecto a tus obras anteriores? O sea, sí, pero porque yo considero que cada trabajo, o sea, para mí, el trabajo favorito para mí siempre es el que estoy haciendo ahora. Entonces, siempre es como un constante estar buscando que el trabajo esté mejor, que se lea mejor, que esté mejor el guión. O sea, para mí, el diálogo vendría a ser la parte escrita, es lo que más me cuesta. En manos horribles, creo que el texto es el que mejor está entre todos los libros que venía haciendo. Para mí es eso, es como un constante estar buscando que el trabajo esté mejor. Entonces, sí, para mí, este objetivamente, capaz, está como un poco más desarrollado, o un poco más, más es que encontró su lugar, digamos, que los trabajos pasados. Lo que no quita que los trabajos pasados me... No, obvio, obvio. Les sigo teniendo un cariño. Sí, 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 sí. Pero, nada, para mí es eso. Es como que va habiendo una maduración clara, pero porque también, o sea, es una... Porque yo voy madurando como artista. Gracias al ejercicio, justamente. Claro, es que, claramente, o sea, yo me la paso dibujando porque, nada, o sea, es difícil que quede el trabajo bien. Y, ojo, o sea, a mí me pasa que cuando trabajo algo, ahora lo veo y capaz no estoy hiper, mega satisfecha con todas las páginas. Pero, nada, es cuestión de ir haciendo lo mejor posible. El fuego que purifica... El fuego, en serio, basta. El café no lo tomo más, lo dejo ahí. No me vas a creer que es café. El fuego que purifica lo vas a hacer llegar al público en la crackbambún. Antes no lo van a poder comprar, ¿no? En realidad, la pre-venta la abrí a comienzos de julio y termina el primero de agosto. Y, en cuanto me entreguen los libros, yo ya lo empiezo a repartir. Ah, ok, ok. Hay gente que ya lo está comprando. Sí. Pero, bueno, mientras tanto, vendamos, sigamos vendiendo Manos Horribles, que, de paso, contame a mí, porque como no lo leí, contame de qué va. Una cosa que, si hay que aclarar que Manos Horribles, en realidad ya no hay más. Pero, se viene una reedición por historiateca, posiblemente para la crack. ¡Qué genial! ¡Qué grandes! Sí, de esta obra vi muchísimas páginas ya en tus redes sociales, que te empecé a seguir hace, no sé, un año por ahí. Como que me siento familiarizado con el trabajo, donde también no solo tenés... ¡Ay! Las páginas las tengo que poner, porque hay unos dinosaurios acá, unas escenas de dinosaurios que realmente se ven amenazantes cuando se tienen que ver amenazantes. Son realistas, pero también están estas criaturas que, no sé si existieron o son invención tuya. No, no, eso es un invento. O sea, ponele que los primeros primates sí tendrían una facha medio lemúrida o algo así, pero todo está como documentado, pero al mismo tiempo no. Porque yo soy la idea de que hay que documentarse muy bien para hacer cosas. Aunque no necesariamente después vayas a hacer eso exactamente. O sea, yo lo pienso desde el punto de vista de que yo toda la vida dibujé muchísimos animales. Practico muchísimo dibujando animales. Pero para mí, porque si tenés esa práctica, después podés dibujar bien monstruos. Ponele, porque entendés cómo funciona una anatomía. Podés salirte de la anatomía humana. ¡Uy, qué mal que estoy hablando hoy! Pero vos me entendés, me estás poniendo onda. Te falta que me hagas una palmadita en la cabeza. No, igual yo estoy igual, es la humedad. A la hora de dibujar monstruos, de hecho yo tomé un taller con Bobillo y Sosa, Marcelo Sosa y Juan Bobillo. Hablaban de construir criaturas, no les llamaban monstruos, basándose en la anatomía animal. Pero, ¿cómo combinar? Me acuerdo porque me fascinó el concepto que transmitían ellos. De que, si vas a tomar una decisión anatómica, tiene que estar justificada biológicamente. Es decir, si el personaje necesita saltar las piernas, van a tener que tener esta forma de tal animal que se la pasa saltando. Vos podés crear un personaje de seis brazos, porque ya lo hemos visto en la cultura pop y se ve súper cool. Pero, ¿cómo van a ser los homoplatos entonces? Tiene que tener una coherencia mecánica, ¿viste? Para mí, si sabes encarar anatómicamente un animal, no importa cuál animal, por eso está bueno practicar con todos. Muchísima práctica con todos. Después eso lo podés ir desarmando y lo podés combinar como quieras. Entonces, para esta historieta específica, sí hubo una documentación, digamos, pero en realidad es documentación de otras cosas que las puedo aplicar después todas juntas acá. Entonces, puedo decir, en la medida que voy conociendo tus trabajos, que la mayoría de tus personajes o son humanoides, o son animales, o el gato de Lovecraft, porque con Lovecraft no te alcanzaba, el gato es ese elemento que te acercó más a Lovecraft, aparte de su literatura. ¿Crees que hay un motivo por el cual no recurrís a los humanos como personajes principales? ¿Hay una opinión atrás? No, igual, ojo, tengo algunos protagonistas que son humanos, pero es verdad que no es lo más común para mí. Pero es más que nada por el hecho de que a mí me gusta dibujar lo que me gusta leer. Claramente también consumo cosas que haya personajes humanos, pero también nada, es concentrarme en lo que me gusta dibujar a mí. Y cuando tenés personajes humanos, podés hacer un montón de cosas, claramente, pero hay ciertas ideas que con un personaje humano no las voy a poder hacer. Entonces es eso. Me interesa eso. Por ejemplo, podés referenciar tus propios trabajos o ensayame una respuesta que te sirva. ¿Qué tipo de historias crees que no son aptas para humanos que tal vez una criatura fantástica pueda contarla mejor? Uy, para ahora... Te puse a pensar. O sea, ¿puedo hablar de cualquier cosa? ¿Tiene que ser historieta? No, no. No, ponele los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas, un montonazo, funcionan exclusivamente con animales y en la mitología también. O sea, el minotauro es una historia maravillosa. No podría funcionar de otra manera. De hecho, hay un ensayo muy lindo sobre los cuentos de hadas que los que vio Bruno Betelheim. Él explicaba muy bien en el libro que claramente yo no puedo hacer una explicación textual, pero que fundamentalmente decía eso, que a veces hay ciertas historias, ciertos procederes de la humanidad que se entienden mejor pasado por un filtro fantástico. Porque en cierto punto ese filtro fantástico te permite una humanidad más obvia que la de un humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!